Hoy les traigo un paquete de Aliexpress con una sorpresa que le va a encantar Así que déjame abrirlo para mostrarte Nah, ya me conocéis y siempre estoy dando bromas Así que solo quería decirles que gracias a todos por el apoyo Y que en Youtube ya somos casi 5.000 y en TikTok 2.500 seguidores Así que para celebrarlo, hoy les traje algo diferente Y es que en nuestro canal siempre les traigo figuras y artículos de merchandising Y a lo largo de nuestra aventura les he traído casi de todo Así que hoy les traigo un portamóvil de Xinjiang En el cual podéis apoyarlo para poner a cargar vuestro móvil O incluso ver tus vídeos o música favorita Además está fabricada en plástico PVC con unos acabados bastante decentes Pero no está exenta de errores Ya que viene con su fallido de pintura en los calcetines Nuestro Xinjiang mide unos 10 centímetros de alto por unos 12 centímetros de ancho Y con un peso de tan solo unos 103 gramos Pero lo mejor de todo es el precio Pues tan solo nos cuesta unos 3 euritos Así que esto hace que sea uno de los productos más económicos que hay en la plataforma Así que con todo lo que ya sabemos Mi nota para esta figura es un 7.5 de nota final Así que si necesitas el enlace de compra o quieres darle tu propia nota Recuerda usar la caja de comentarios Y sígueme para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!